Música Laranque estés bien desierto Ojo derecho ¿Por qué? gritado y empecé con lo de gargantos pero como si tuviera gilas sí y lo voy a dejar como así están acabando con nuestras fuerzas los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores no 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 voy para allá nuestras tropas perdieron un objetivo el sector eco está controlado por los estadounidenses no hay un enemigo en el mapa a unos 300 metros cuál es nuestra situación ahí está enemigo abatido recargando no podemos dejarlos no 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 es que me va a matar un pinche cañón ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!